Listo. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bien, bueno, ahora sí vamos a comenzar con esta nueva sesión de Meet the Expert Online, osteoporosis para no especialistas, la sesión que vamos a tener. Yo te escucho con eco. ¿Tú la escuchas con eco? Sí, la escuchaba con eco. ¿Y ahora tú me escuchas con eco? Te escucho perfecto, Geraldine. ¿Será que tienes otra ventana de Zoom abierta? A ver, ahí me escuchan mejor. Perfecto. Ahí me escuchan mejor, sí. Había quedado abierta la otra ventana, perdón. Les decía, vamos a empezar este seminario web Meet the Expert Online 2020 para osteoporosis para no especialistas. Hoy estamos comenzando la parte 2 de nuestro ciclo 2020, que está dedicada a osteoporosis y comorbilidades. La sesión de hoy es osteoporosis y fragilidad en el anciano. Tenemos dos invitados, la doctora Geraldine Altamar Canales de Colombia y el doctor Bruno Boietti de Argentina. Los voy a presentar brevemente. La doctora Geraldine Altamar es especialista en medicina interna, geriatría, especialista en gerencia de servicios de salud. Es profesora con especialización en geriatría de la Universidad del Valle. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM, que es miembro de la IOF. Miembro de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor, coeditora del libro de medicina interna de la Universidad del Cauca, la versión del 2020. Y conferencista, investigadora y asesora en temas de salud del adulto mayor. Bienvenida Geraldine, gracias por estar con nosotros hoy. Y también nos acompaña el doctor Bruno Boietti de Argentina. El doctor es especialista en clínica médica y geriatría. Tiene magisteria en investigación clínica, coordinador general de la red argentina de fractura de cadera en el adulto mayor. Las siglas son RAFCA, si quieren buscarlo online. Es miembro del FLS del Hospital Italiano de Buenos Aires y docente en la maestría de investigación clínica del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Así una breve y rápida introducción de quienes van a estar presentando hoy. En pantalla les estoy poniendo también un poco los temas que se dividieron entre ambos para hacer esta presentación. Que vamos a tener aproximadamente 20 minutos cada uno. Y vamos a dejar las preguntas para el final. Así que por favor les pido que cuando quieran pueden ir mandándonos sus preguntas a lo largo de la presentación. Pero nosotros las vamos a leer al final y pueden escribirlas en la parte que dice Preguntas y Respuestas. Así que ahora sí, los dejo primero con, me parece que es el doctor Boietti, que es el que va a compartir su pantalla. Así que Bruno, a ver si ya podemos verla. ¿La ven ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Hoy, como dijo Victoria, el tema que vamos a tratar se titula osteoporosis y fragilidad. Vamos a tratar de entender cómo se relacionan estas dos entidades, cómo identificar a la fragilidad y entender por qué es importante considerarla en el anciano, en el adulto mayor. Así que vamos a empezar por ahí con un pequeño caso clínico. En esta foto se puede observar dos hermanas, se llaman Paulina y Simona, ambas tienen 90 años, a simple vista son iguales, tienen la misma carga genética, las mismas comorbilidades, ambas padecen hipertensión arterial, hipotiroidismo, deterioro cognitivo leve, viven juntas en el mismo domicilio, y un día ambas hermanas, gemelas, como dijimos, ingresan a la emergencia, a la guardia del hospital, con fractura de cadera. Según refieren en la historia clínica, estaban las dos caminando en la vía pública, cuando tropezaron y se cayeron las dos. Bien, la realidad es que son iguales estas dos pacientes, a simple vista, y viendo los antecedentes clínicos uno podría decir que sí, pero si nos quedamos solamente con esa capa, por ahí nos estamos perdiendo de toda la película viendo solamente una foto. Desde el punto de vista biológico, podrían ser iguales, pero igual deberíamos tener en cuenta que la capacidad funcional de una persona mayor está determinada por los componentes de la capacidad intrínseca y también de su entorno, de su red social, de su desempeño, todo eso habría que empezar a tener en cuenta y a dimensionarlo. Por lo cual las características de salud engloban diferentes dimensiones, que son los hábitos de vida, los rasgos, las habilidades, los cambios fisiológicos que padece la persona, los factores de riesgo, las enfermedades, las lesiones, los cambios en la homeostasis, y los síndromes geriátricos, obviamente, en los adultos mayores. Entonces acá sí empezamos a definir un poquitito qué es la fragilidad. Y para responder esta pregunta no hay una sola respuesta, no hay una definición única, seguramente mucha gente lo habrá visto en la bibliografía definido de diferentes formas, pero bueno, entre las que circulan considero, por ahí, una de las más certeras, la que propuso Linda Fred en el 2001, donde hace referencia a la fragilidad como un estado fisiológico de aumento de vulnerabilidad a estresores como resultado de una disminución o desregulación de las reservas fisiológicas que dificultan el mantenimiento de la homeostasis. En el dibujo podemos ver, me parece muy gráfico, cómo Quino pudo traducir esta definición compleja en una simple caricatura, donde ante un mínimo estresor, el anciano no tiene reserva fisiológica para adaptarse y mantener la homeostasis. Por lo cual, la fragilidad reúne las siguientes características. Es un estado de salud que es propio del proceso de envejecimiento, los sistemas corporales comienzan a perder sus reservas y a fallar entre ellos en la integración. Existen modelos diferentes para explicar este síndrome, y como dijimos previamente, estresores menores llevan a un deterioro impredecible en cuanto a lo que es la evolución del adulto mayor. En este gráfico se puede observar las posibles trayectorias de la reserva fisiológica durante el envejecimiento. En el caso del envejecimiento acelerado, que se puede observar en la línea de abajo, en la línea gris, la disminución de la reserva fisiológica es más pronunciada en relación con el escenario de un envejecimiento exitoso. En este caso, en el envejecimiento exitoso, el desarrollo de la fragilidad física, la sarcopenia, pueden comprimirse al final de la vida. Y los eventos críticos, como pueden ser enfermedades intercurrentes, hospitalizaciones, caídas, pueden causar disminuciones repentinas en esa reserva fisiológica que corresponden a cambios proporcionales en los niveles de los biomarcadores, que se puede ver ahí en esas líneas punteadas. En donde se ve en el plano amarillo una fragilidad física con sarcopenia, y ya, al final de todo, una falta de independencia y discapacidad. Con respecto a la fragilidad, la fragilidad no viene sola, sino que está asociado también a otros síndromes geriátricos, como podemos observar acá. Se asocia caída, se asocia inmovilidad, delirio, incontinencia, susceptibilidad a la medicación. La mayoría de los pacientes ancianos están con polimedicación. Y, a su vez, a pesar de que por ahí la polimedicación en algunos casos está bien indicada, también es cierto el concepto de que muchos de ellos tienen medicación inapropiada, potencialmente inapropiada. Hay mayor riesgo de discapacidad, bueno, obviamente dependencia, y muerte. Con lo cual, todo esto nos lleva a una mayor demanda en lo que es la atención primaria, también los cuidados agudos, en la atención a largo plazo, y todo lo que compromete a lo que es el entorno social, al apoyo social. Por lo cual, para ir identificando un poco a la fragilidad, las manifestaciones no se presentan por ahí de un día al otro, sino que esto es algo progresivo, que es a lo largo del tiempo, y se va presentando solapadamente, en donde, como primera manifestación, está descrito que empiezan a tener debilidad, después de esa debilidad empiezan a tener lentitud, baja actividad física, que eso lleva a un agotamiento, y, por último, a una pérdida de peso inexplicada, o sea, no buscada. Bien, acá hay un gráfico que me facilitó Geraldine, de una encuesta que se hizo en Colombia, donde se puede ver la alta prevalencia que hay en cuanto a lo que es la prefragilidad y fragilidad en estos grupos etarios que van cada cinco años, a partir de los 60 hasta los más de 85, donde la prefragilidad, o sea, los pasos, el paciente que no es robusto, sino que ya tiene como algunos signos y síntomas que van a llevar a la fragilidad, torna al 60% de la población, y los frágiles empiezan desde un 10% hasta un 20% para después de los 75 años, o sea, la realidad es muy alta la prevalencia. También es importante remarcar en este gráfico, también en la publicación de Linda Fred, en donde parecen por ahí situaciones similares para el que no está muy familiarizado con esta terminología, de llamar a todo lo mismo, fragilidad, discapacidad, comorbilidades, y la realidad es que es una entidad propia, la fragilidad, en donde obviamente hay una relación entre todas estas entidades, y acá se puede ver bueno, como hay personas que son frágiles, que no tienen discapacidad, o que son frágiles y no tienen comorbilidades, y también obviamente donde hay una superposición en todos estos grupos, por eso es importante remarcar de que la fragilidad es una entidad propia. este dato también es más local, es regional acá de Colombia también, donde se ve que bueno, de 135 pacientes que tenían fragilidad, volvemos a lo mismo, hay algunos con sarcopenia, otros sin sarcopenia, unos con comorbilidades, otros sin comorbilidades, y bueno, gente que ocupa los tres lugares de estas entidades. Después, por otro lado, también es importante remarcar por ahí la continuidad que hay en cuanto a lo que es la sarcopenia, la fragilidad y la discapacidad, esto es, obviamente uno intenta remarcar estadios para que sea un poco más académico, pero esto es un continuo, en donde la disminución de la ingesta de alimentos asociada a la anorexia conduce a una reducción de la capacidad de ejercicio y una disminución de la masa muscular y de la fuerza, por lo que está involucrada el desarrollo del síndrome de fragilidad. En este caso, la sarcopenia juega un papel etiológico importante en la fragilidad, es un actor clave de su fase latente y explica mucho los aspectos del estado de fragilidad en sí. Ahora, yendo un poquitito más a lo práctico, o sea, bueno, cómo reconocemos o cómo objetivamos, porque muchas veces nos pasa de que en el consultorio vemos a una persona que es frágil y por ahí leyendo la historia clínica no tiene grandes comorbilidades, no tiene, bueno, cómo podemos identificar a estas personas y van a ver de que hay muchas escalas, muchos cuestionarios en donde intentan identificar este concepto de fragilidad. para mí es importante acá remarcar no por ahí cada uno de estos, sino como ven en la segunda columna, de que hay dos grandes tipos de identificación de fragilidad. Está la fragilidad fenotípica en donde va a ir más hacia lo físico, más hacia lo al desempeño muscular, a la pérdida de peso, a la fuerza, y va a haber otro aspecto o por ahí otra mirada en cuanto a lo que es la fragilidad de lo que es el multidominio. En este caso la realidad es que no se considera solamente la parte física, sí va a estar obviamente como componente, pero va a haber otros que va a depender del apoyo social que tengan, de la cognición, del estado de ánimo, de la nutrición, y engloba todo eso, todas esas dimensiones, para determinar en qué estadío de fragilidad, si está robusto, si está pre-frágil, si está frágil, etc. Ahora yo les voy a mostrar por ahí algunos que son los más utilizados, o por ahí los que más utilizamos en la práctica, yo podría decir como uno de los primeros son los criterios de fragilidad de Fred, que es del artículo este que surgió la definición que fue esto que estuvimos charlando, pero lo cierto es que es difícil llevar esto a lo que es la práctica cotidiana del consultorio y el gran problema es la generalización de estos criterios porque requieren por ahí una población que esté validada para estos resultados. Entonces la realidad es que habría que hacer estudios poblacionales que proporcionen esas referencias estandarizadas para poder aplicarlo. Por otro lado tenemos la clinical Fred scale en donde toma por ahí como punto de partida lo que es la funcionalidad el ABD el ABDI lo que son las actividades básicas de la vida diaria como ir al baño como bañarse como comer como también toma en cuenta las ABDI que serían las instrumentales o sea ya tomar transporte público manejar dinero bueno y a partir de ahí empieza como a ir desde una persona completamente independiente robusta enérgica bueno hasta un frágil muy severo en donde tiene una dependencia total otra de las escalas que estaban en la lista es la de Edmonton también bastante conocida en donde tiene nueve dominios entre estos dominios está la cognición el estado general la independencia el soporte social el uso de la medicación la nutrición el estado de ánimo la continencia y el desempeño funcional es una escala que lleva su tiempo lleva unos cinco minutos un poquito más por ahí por ahí no es tan práctico para lo que es el consultorio diario pero la realidad es que engloba todas las dimensiones que son importantes identificar a la hora de por ahí tener que modificar algo o darle algún soporte a la persona y este es el último que les quiero presentar que es la escala de frail simplificada que son cinco preguntas esto sí está validado también al español en donde es bastante práctico bastante rápido para utilizar en el consultorio que son cinco preguntas fáciles se siente cansado la mayor parte del tiempo puede subir un piso por la escalera puede caminar una cuadra tiene más de cinco enfermedades tuvo pérdida de peso mayor al 5% en el último año bueno y cada una de estas preguntas es un punto si es positivo perdón si es un punto si la contesta de forma positiva y ahí es donde se divide entre robusto pre-frágil y frágil tiene las cinco de tres a cinco se puede diagnosticar en el consultorio a un paciente como fragilidad y esto que les muestro acá son dos gráficos el gráfico de la izquierda es un trabajo que hizo el doctor Nemeroski acá en Argentina en Buenos Aires en donde determinó cuál es la prevalencia de fragilidad en los adultos mayores en este caso mayores de 65 años y se ve de que hay aproximadamente casi un 10% de frágiles mayores de 65 en donde esto se duplica prácticamente en mayores de 80 años y esto como para que tengan por ahí una proyección de lo que va a ser dentro de unos años como la pirámide poblacional acá por lo menos en lo que es Argentina en Buenos Aires como la la pirámide se vuelve bastante gruesa al final de los grupos etarios en donde esta prevalencia que nosotros estamos mirando ahora va a ir creciendo y va a ir traccionando todos los pacientes hacia una mayor fragilidad una mayor prevalencia de fragilidad porque es importante determinar alguien frágil la verdad que hay mucha bibliografía con respecto a esto acá simplemente traigo un par de artículos en donde por ejemplo se ve cómo mejora la performance diagnóstica o por ahí pronóstica mejor dicho en donde alasa habitualmente que se utiliza para lo que es un prequirúrgico habitual si se le agregaría fragilidad cómo predice outcome adversos eventos adversos ya sea de mortalidad institucionalización con respecto a a la curva que estamos observando en el gráfico a la izquierda y después también se puede observar independientemente después de hacer un análisis multivariado de ajustar por diferentes confundidores cómo la fragilidad misma predice mortalidad hospitalización caída y deterioro en lo que es la funcionalidad entonces la realidad es que por ahí uno a simple vista puede observar a dos personas similares con una historia clínica similar con una carga genética similar pero hay todo un contexto como dijimos que excede a todo eso que son todas esas dimensiones que estuvimos evaluando con las diferentes escalas en donde si nosotros vemos de que estas dos personas las identificamos como una robusta y como otra frágil la pregunta es bueno qué esperamos qué evolución esperamos de estas dos personas van a ser iguales van a ser diferentes y como estuvimos viendo claramente va a ser diferente la evolución de estas dos personas por el hallazgo o por el diagnóstico que arribamos de fragilidad y este es un estudio en donde se ve como en un paciente con fractura de cadera cómo identificar la fragilidad se puede ver la predicción independientemente de la edad del índice de masa corporal de parámetros de laboratorio y mismo del ASA cómo se asocia a mortalidad a los seis meses al año a complicaciones a institucionalización a estadía prolongada y a estadía prolongada en el hospital en el posoperatorio la realidad es que es muy importante tenerlo presente en todo lo que es la valoración general del anciano el término de la fragilidad que no solamente el geriatra es el único que puede llegar a identificar esto sino que esto tiene que ser una práctica habitual en cualquier prequirúrgico en cualquier consultorio porque también va a determinar como dijimos por ahí mayor complicaciones mismo por las interacciones de las medicaciones que está tomando por lo cual para ir terminando y sintetizando esta presentación en cuanto a lo que es la fragilidad y el poder de predicción le dijo esta frase que es la fragilidad predice en forma independiente complicaciones post quirúrgicas estadía hospitalaria institucionalización en ancianos con intervenciones quirúrgicas y plantea un cambio en los modelos convencionales de evaluación de riesgo quirúrgico por eso evaluar la fragilidad puede ayudar a pacientes y a médicos a tomar decisiones más informadas Bueno muchas gracias y los dejo con la doctora Geraldine Gracias doctor Boyetti Geraldine podés compartir tu pantalla bienvenida buenas noches buenas tardes a todos Gracias buenas noches bueno ya acá son las 6 y 24 en Colombia gracias Bruno por esa introducción de fragilidad y les voy a compartir mi pantalla yo soy Geraldine estoy en Cali si en Cali en esa de Cali Pachanguero aquí estoy yo me avisan si están viendo mi pantalla por favor todavía está conectando ahora sí perfecto gracias entonces bueno Bruno me lo ha dejado bastante fácil porque nos ha explicado el concepto básico de fragilidad y yo básicamente les voy a mostrar cómo se asocia la osteoporosis con la fragilidad entonces Bruno nos hablaba de que habían dos hermanas una Paulina y una Simona y mis objetivos en esta charla es como explicarles cómo hay una relación entre hueso músculo y grasa en el origen de la fragilidad como síndrome que se puede asociar con osteoporosis y específicamente con osteosarcopenia la segunda es revisar la utilidad y el impacto de esta relación y los desenlaces desfavorables que nosotros tememos cuando tratamos los pacientes con osteosarcopenia y reconocer las intervenciones terapéuticas con evidencia todo en la búsqueda de qué de tratar a Paulina y a Simona de su fractura de cadera y ya en este momento a pesar de que Paulina y Simona comparten la misma herencia genética nacieron de la misma madre comparten las mismas características de salud las dos tienen las mismas tipos de enfermedades nos dimos cuenta que la capacidad intrínseca ese ahorro que ellas tienen de ellas para poderse valer en su vida que le determina la capacidad funcional es distinto al punto que son distintas una es robusta y la otra es frágil y como Bruno nos decía se van a comportar distinto cuando se fractura en la cadera y se van a comportar distinto para cualquier tipo para cualquier tipo de enfermedad entonces ¿cómo se van a comportar distinto? se van a comportar distinto como ustedes lo ven aquí la reserva me fijen ustedes aquí en la pantalla a su izquierda miren como el frágil disminuye su reserva fisiológica al punto que su reserva funcional se va disminuyendo ¿con qué? con el paso del tiempo con cada adentro adverso llámese una caída una enfermedad aguda una hospitalización la descompensación de una enfermedad crónica dejar de tomarse los medicamentos y descompensarse y cada uno de esos hits de esos hechos desfavorables va disminuyendo aún más esa reserva funcional lo va haciendo por eso es vulnerable y en esa pérdida de vigorosidad de pasar a robusto o frágil puede ir perdiendo capacidad funcional que es la línea roja que ustedes ven ahí que es tortuosa y esa capacidad funcional se puede ir perdiendo hasta el punto de llegar a dependencia funcional y muerte ¿qué les quiero decir aquí? perdemos reserva fisiológica y funcional eso es el concepto de vulnerabilidad del frágil hacemos transiciones de vigoroso pasamos a frágil y podemos perder capacidad funcional y hacer dependencia funcional no todos los frágiles son dependientes no todos los frágiles son dependientes pero muy probablemente los dependientes serán frágiles muy bien ¿y qué relación tiene hueso músculo y grasa con la fragilidad? pues básicamente están interconectados con un fenómeno que es la inflamación crónica de bajo grado asociada con el envejecimiento y esta inflamación crónica de bajo grado que conocemos muy bien con liberación de citoquinas de interleuquina 6 de factor de necrosis tumoral alfa conocemos muy bien cómo afecta el hueso cómo afecta el músculo y cómo afecta la grasa y más adelante vemos cómo esta interacción entre hueso grasa y músculo se presenta en donde el músculo regula el hueso el hueso regula el músculo y la grasa regula ambos ¿cómo? como ustedes van a observarlo aquí entonces fíjense ustedes que a través de la inflamación crónica de bajo grado a través de el envejecimiento de la rígula de la la pérdida de la homeostasis proteica de la desregulación celular de la pérdida de la nutrición celular de la pérdida de las mitocondrias en las células solamente asociado con el proceso de envejecimiento sumado a la disminución de la ingesta de proteínas a la disminución de la síntesis proteica que puede estar asociada por anorexia de envejecimiento a esta reducción de ingesta proteica que puede estar asociada por la disminución de la actividad física esta síntesis proteica puede estar asociada por disminución de la actividad física por fenómenos de enfermedad o fenómenos inflamatorios prevalentes con el envejecimiento además de los factores hormonales de la menopausia con su alegría del hipogonadismo y de los déficits de la hormona de crecimiento y los déficits del factor de crecimiento insulínico miren como todos estos fenómenos nos pueden llevar por las mismas vías a osteoporosis sarcopenia y a lo que conocemos como obesidad sarcopenica y cada uno de estos targets hueso músculo y grasa van a tener sus propios cambios que van a tener alteraciones en la remodelación ósea expresadas por el aumento de las citoquinas exceso de tejido adiposo exceso de tejido adiposo en hueso exceso de tejido adiposo en el músculo intramuscular alteración de las células mesenquimales de las células pluripotenciales que no se van a diferenciar a miocitos que no se van a diferenciar a octoblastos y que nos van a dar más células adiposas aumento de la expresión del plin 2 y difusión muscular que todo van a derivar en síndrome de fragilidad casi que podríamos decir que el envejecimiento con inflamación crónica la exposición a lo largo del tiempo dejar de hacer ejercicio y disminuir el consumo proteico y el daño que nos hace el hipogonadismo nos llevan a la alteración de estos tres targets y nos favorecen al síndrome de fragilidad entonces ya ahorita es más fácil entender por qué una y que la otra no son iguales y cuando nos vamos más adentro de la historia de Simona nos damos cuenta que Simona venía frágil tenía hospitalizaciones en el último año se había caído perdón cuando miramos su escala de fragilidad ya había tenido una fractura previa y su escala de fragilidad esa que nos mostró Bruno más adelante era tenía una escala de 6 que nos daba una fragilidad moderada entonces lo siguiente que les voy a mostrar es cómo la sarcopenia y la osteoporosis aumentan el riesgo de fragilidad y lo que ustedes observan ahí son dos gráficas del estudio Rode el estudio Rode es un estudio de prevalencia de osteoporosis y osteoartrosis hecho a población en Asia de 60 años y más 1,083 hombres y mujeres y fíjense ustedes cómo la fragilidad aumentaba con el tiempo a medida que aumentaba la edad estos pacientes ya tenían osteoporosis ya tenían osteoartrosis mire cómo la fragilidad tanto la prefragilidad como la fragilidad aumentaban tanto hombres para mujeres pero fíjense quienes al inicio del estudio tenían sarcopenia casi el 12% progresaban a fragilidad y fíjense que los que tenían al inicio del estudio osteoporosis casi la mitad progresaban a fragilidad y aún más quienes al inicio del estudio tenían osteoporosis tenían 2.5 veces más riesgo de hacer fragilidad en el tiempo de observación del estudio y aquellos que tenían osteoporosis y sarcopenia en el tiempo de observación del estudio tenían 5 veces más riesgo de hacer fragilidad es decir tener osteoporosis y sarcopenia incrementa en el riesgo de hacer frágil y aún más se asocia con desenlaces desfavorables como caídas y fracturas de cadera la fragilidad se asocia por sí sola con menor densidad mineral ósea en cadera y columna en mujeres frágiles en el estudio BES-13 la fragilidad se asocia con osteoporosis 7 veces más riesgo de osteoporosis de fractura de cadera de caídas recientes en hombres y mujeres en el estudio longitudinal de Asia hecho en mayores de 50 años en Taiwán y fíjense ustedes cómo la fragilidad se asocia a tener más caídas fracturas y hospitalizaciones en una de las cohortes la cohorte canadiense del estudio GLOW en mujeres mayores de 55 años seguidas a 3 años entonces yo tengo más riesgo de fracturarme y de caerme y además tengo más riesgo de resultados adversos intrahospitalarios hombres y mujeres con mayores de 60 años que fueron llevados a cirugía de pelvis y acetábulo y de fractura de fémur por trauma de baja energía miren adultos mayores fíjense ustedes cómo cuando medían dividían en quintiles dividían la fragilidad fíjense ustedes los más frágiles cómo tenían todos los desenlaces desfavorables en mortalidad en readmisión en reoperación en hacer cualquier complicación llámese infección complicación pulmonar cardíaca en tener eventos adversos al momento de la salida y aún más fíjense ustedes cómo a medida que aumentaba la fragilidad las personas tenían más tiempo de estancia hospitalaria duplicándose y tenían también se duplicaban sus tiempos de UCI estancia hospitalaria casi que se duplicaba y se duplicaban sus tiempos de UCI por el hecho de ser frágiles y fíjense ustedes cómo a medida de que aumenta la carga la pérdida de esa reserva fisiológica que es lo que traduce este aumento en el score aumenta el riesgo de hacer eventos adversos intrahospitalarios entonces no es difícil imaginarse que entre Simona y Paulina Paulina va a tener más riesgo de eventos adversos intrahospitalarios mortalidad intrahospitalaria infecciones compromiso cardiopulmonar y más tiempo de estancia hospitalaria ahora bien nos hubiera servido la fragilidad como predictor del riesgo de fracturas en Paulina que la encontramos frágil lo que ustedes observan aquí es el estudio de la corte de Hamilton del estudio Globe básicamente ellos lo que hicieron fue comparar el índice de fragilidad ese que nos mostraba Bruno que es el índice de fragilidad de Rockwood con el FRAX para predecir el riesgo de fractura de cadera a tres años y básicamente lo que ustedes observan aquí en la tabla a la izquierda es que tanto como el FRAX el índice de fragilidad nos permitiría ser un predictor de fractura en esta corte es comparable con el FRAX en la predicción del riesgo de fractura sin embargo para tomarlo como un índice predictor el tamaño de la muestra de esta población no fue suficiente y ellos concluyen que si bien ser frágil nos serviría como un predictor de riesgo de fractura todavía se necesitaría más estudios para sobre todo los ensayos clínicos con medicación para soportar el índice como un predictor de riesgo de fractura pero ser frágil nos predice un riesgo de fractura y fíjense ustedes aquí en este seguimiento de reclamaciones de Estados Unidos durante 8 años a pacientes en los documentos de reclamaciones de Estados Unidos de los aseguradores pacientes de 50 o más años con osteoporosis fracturas y comparado con los controles fíjense ustedes como las caídas tener más de 50 años y una década adicional por encima de los 50 años son factores predictores de una fractura el pobre estado de salud enfermedad del sistema nervioso enfermedad de Alzheimer medicaciones y alteración de la movilidad y el cuidado ustedes me dirán pero ¿qué tiene que ver esto con fragilidad? pues muy sencillo recuerden ustedes Bruno nos los mostraba pobre estado de salud tener el consumo de más medicaciones tener el enlentecimiento de la velocidad de la marcha son criterios de fragilidad entre más anciano disminución de la reserva fisiológica y las caídas y la enfermedad de Alzheimer son factores de fragilidad entonces fíjense como sin haberme fracturado la fragilidad podría ser un criterio de riesgo inminente de fracturas y de hecho recuerden ustedes la publicación de hace 3 años en donde nos hablaban de los pacientes adultos frágiles que se caen de forma recurrente se consideran pacientes con riesgo inminente de fracturas entonces en esta parte para yo poderles hablar de las intervenciones yo tendría que decirles tendríamos que hablar de las intervenciones y si lo viéramos desde un punto de vista de una de una metodología pico yo tendría que buscar estudios de adultos mayores frágiles con osteoporosis y evaluar el tipo de intervención versus el tratamiento habitual y los resultados que yo espero prevenir con este tipo de intervención y les quisiera decir que eso fue muy fácil pero no señores no fue así no existen este tipo de estudios y lo que más me puedo acercar es a la definición y al tratamiento de osteosarcopenia ¿por qué? porque aquí estoy hablando de adultos frágiles que se fracturan por fragilidad y que tienen osteoporosis entonces lo más cerca es esto que les voy a mostrar aquí y no se preocupen no vamos a leer todo este algoritmo simplemente recordarles primero identificar aquellos que están en riesgo con caídas con fracturas y que tienen un SARS positivo segundo que tienen sarcopenia que van a tener sarcopenia y osteoporosis que se llama osteosarcopenia y por último las intervenciones que básicamente dos mensajes al respecto primero son intervenciones multicomponentes en donde la valoración geriátrica juega un papel importante en investigar causas secundarias de osteosarcopenia evaluación de riesgo de caídas y optimizar las comorbilidades la segunda todas las intervenciones no farmacológicas son necesarias las intervenciones farmacológicas que nos han demostrado beneficio en osteoporosis y sarcopenia y el seguimiento y de esta misma publicación nos hablaban como las intervenciones el ejercicio multicomponente tanto el ejercicio de resistencia como de balance dos a tres veces por semana mientras se haga tiene una reducción en el riesgo de caídas y una reducción en el riesgo de fracturas la ingesta proteica de 1.2 gramos por kilo día por encima de este valor el consumo de calcio que puede ser calcio de la dieta y si no se consigue mediante suplementación el consumo de vitaminas que debe ser suplementado en mil unidades día y hay una publicación y quien quiera se la puedo pasar excelente sobre creatina en donde la creatina podría la suplementación de 3 a 5 gramos día de creatina en los pacientes que reciben este tipo de intervención de ejercicio podría mejorar la síntesis proteica y algunos resultados en rendimiento muscular ahora bien lo que acabamos de ver es como yo me aproximo a la osteosarcopenia evitando reducir las fracturas mejorando el rendimiento muscular y de fuerza muscular y si ustedes se fijan es muy parecido a lo que tenemos y conocemos del tratamiento de la fragilidad como entidad el ejercicio físico las intervenciones multicomponente la suplementación de proteínas y la tensión geriátrica individualizada han demostrado disminuir las transiciones a fragilidad y han demostrado los desenlaces desfavorables en fragilidad entonces ¿qué recomendaciones les podría dar en este momento en cuanto a nutrición osteoporosis y fragilidad estas revisiones nos muestran que altas ingestas proteicas tienen una evidencia moderada en la protección de densidad minera ósea en columna lumbar cuando hablamos de estos tres ítems los estudios observacionales nos han mostrado menor pérdida ósea menores fracturas y menor fragilidad como síndrome ¿cuál es la recomendación? optimizar el estado nutricional de forma temprana en la población de alto riesgo de fracturas y caedores ¿qué significa optimizar el estado nutricional? identificar el estado nutricional en que está mi adulto mayor para poder optimizar este paciente sobre todo los que tienen alto riesgo de fracturas y caídas recurrentes la segunda es el ejercicio y la reducción del riesgo de fracturas y fíjense ustedes cómo en este meta análisis hay comparando los grupos de intervención y control hay una reducción de riesgo de fracturas en general y una reducción un poco más discreta del riesgo de fracturas vertebrales ahora bien dos palabras acerca de fármacos específicamente y lo que estamos hablando en este momento que es lo que más se nos aproxima en este conjunto de osteoporosis y fragilidad sería mejorar la fuerza muscular y restaurar la masa ósea recuerden ustedes que en el estudio ofriron la tasa de caídas fue menor en las personas que recibían denosumab con placebo pensaban que esto podría los hallazgos de la sobreexposición del receptor activador del ligando del factor necrosis tumoral en los ratones conllevaba daños en la estructura muscular con pérdida de la fuerza y la masa y también en los modelos de ratón de la distrofia muscular de Duchenne se habían dado cuenta que el anticuerpo contra la osteoprotegerina reducía la inflamación restauraba la integridad y mejoraba la función de los músculos distróficos hace un año hay una publicación de Bonet y hay un simposio muy bonito en el Congreso Mundial de Osteoporosis de este año en donde nos muestran como con denosumab en mujeres con osteoporosis tratadas con denosumab y comparadas a aquellas que recibieron alendonato o ácido soledrónico hay una mejoría de la fuerza muscular y de la restauración de la masa ósea tanto de la densidad mineral ósea de la masa magra pendicular y de la fuerza de agarre para las mujeres que reciben denosumab también hay obviamente para las que reciben difofonatos hay un aumento de la densidad mineral ósea ahora bien hay una publicación del doctor Duque del año pasado en donde en la clínica de caídas ellos tienen en Australia mujeres con mayores de 65 años con historia o riesgo de caídas y o fracturas identificadas como frágiles las compararon unas recibieron denosumab y otras las recibieron soledrónico y encontraron en las mediciones de evaluación basadas en la ejecución que mejora con denosumab la velocidad de la marcha levantarse de una silla reduce el miedo a caer y esto que ustedes observan aquí es un parámetro de balance de balance estático es decir mejora el balance también que mejora la velocidad es decir pero que mejora la velocidad la velocidad Hola, ¿me escuchan? Me parece que se detuvo la presentación de la doctora, a ver, no puedo verla. Me parece que se desconectó. Me parece que se le desconectó a Geraldine. Sí, voy a ver si me puedo comunicar con ella para avisarle. Gracias. Unos minutitos, perdón, pero estamos viendo para comunicarnos con la doctora para volver a que se vuelva a conectar. Debe tener algunos problemas de conexión. Ahí está. Estábamos por escribirte. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde llegué? A ver, a mí se me congeló, justo se me congeló la imagen. Espera que aquí me están soplando mis residentes. Se vio hasta el artículo del doctor Duque. Ah, listo. Se vio, el artículo del doctor Duque se vio. Después ahí no sé si seguiste más. Ya, yo creo que sí. Ah, no, quedemos hasta el artículo del doctor Duque. Ah, no, quedamos bien. Sí, dale. Debo decirle gracias, Brenda. Ay, mi residente me acabó de decir. Gracias, Brenda. Estaban atentos, estaban atentos. Claro, claro, quieren a su profe. Muy bien. Ahí estamos viendo la pantalla de nuevo. Menos mal, no queda hablando como una loca. No queda hablando como una loca un rato largo. Bueno, menos mal. Bueno, espérenme que aquí tengo acá. Perfecto, quedamos por aquí. No, quedamos bien. Entonces me voy a devolver. Perfecto. Entonces recuerden lo que veníamos. Veníamos que ya Bonet nos había mostrado cómo las mujeres comparadas, las de denosumab con bifosfonatos, mejoraban. No solo la densidad mineralosa, que es lo que uno espera con la terapia, sino que también mejoraba masa pendicular, magra, masa magra pendicular, y mejoraban fuerza de agarre. Pero aún más, el doctor Duque nos mostraba el año pasado en la clínica de caídas que aquellas mujeres que eran frágiles, que se estaban cayendo y se habían fracturado en el pasado, mejoraban sus parámetros de funcionalidad, velocidad de la marcha, levantarse de una silla, reducir el miedo de caer. Los que nos están viendo en este momento y son geriatras saben lo difícil que es eso. Mejoraba la batería corta y la prueba de posturografía, comparado con los que recibían ácido soledrónico, en donde mejoraba la velocidad de la marcha y levantarse de una silla. Ahora bien, y para terminar, un consejo desde la geriatría y una evidencia desde la geriatría. En geriatría tenemos una herramienta básica que es la valoración geriátrica multidimensional. Esa herramienta básica la utilizamos en varios escenarios. Uno de esos escenarios se llama las clínicas de caída. ¿Qué es una clínica de caída? Es una intervención multifactorial y transdisciplinaria basada en las necesidades individuales de los pacientes que tienen caídas, problemas de balance y marcha, temor a caer, en donde además de la evaluación, hay rehabilitación, hay corrección de factores de riesgo y hay entrenamiento, educación al paciente, sus cuidadores y a los profesionales de salud. Lo que les voy a mostrar es un estudio hecho por Gómez y Curcio, orgullosamente los profesores que me formaron, de una clínica de caídas que tienen en Australia, pacientes de mayores de 65 años que tenían caídas recurrentes, problemas de balance, fracturas de fragilidad y osteoporosis. Fíjense ustedes como las intervenciones multicomponentes de una clínica de caídas, que son intervenciones no farmacológicas, son intervenciones de rehabilitación, de identificación de problemas y de rehabilitación, a seis meses de tratamiento, que es lo que ustedes están observando aquí, para que nos ubiquemos, miren ustedes como los participantes que tenían riesgo intermedio de fracturas y alto riesgo de fracturas, a los seis meses tienen un 28% de mejoría, de una forma estadísticamente significativa. Miren ustedes como a los seis meses disminuía el riesgo de caer en estos pacientes. Más acá, disminuían el número de fracturas y el número de caídas. Es decir, intervenciones no farmacológicas, multicomponente, de rehabilitación, de ejercicio, de educación, de identificación de múltiples factores, reducen las caídas y las fracturas en los pacientes con alto riesgo de caer. Entonces, ¿qué sabemos hasta este momento? De la interacción hueso-músculo y grasa, que coexisten principalmente a través de la vía de la inflamación, a través de los hallmarks de envejecimiento, que son la desregulación celular, a través de la alteración nutricional, de la pérdida de la homeostasis de la proteína. La grasa intramuscular se asocia con declinación física y mortalidad. Todo esto a través de esta triada hueso-músculo y grasa, que conllevan a síndrome de fragilidad. Que el ejercicio y la nutrición mejoran la funcionalidad. Y que las intervenciones tienen que ser multicomponentes e interdisciplinarias. Y en esta revisión muy bonita, realmente esto es una reunión de expertos de la Sociedad Americana de Geriatría. Ellos establecen que hay muchos retos en la investigación todavía. Uno, ¿esto es envejecimiento usual o esto es envejecimiento patológico? Y lo que estamos buscando es tratar el envejecimiento usual. ¿Cuáles factores son mediados por el envejecimiento usual y cuándo son enfermedad? ¿Cuáles son los umbrales de composición corporal por edad y raza? Y Bruno les decía, mire, es que nosotros tenemos estas escalas para fragilidad y tenemos estas. De hecho, tenemos distintos puntos de corte para fuerza de agarre y que deberíamos estar utilizando. ¿Cuáles son las intervenciones de salud pública que optimizan hueso, músculo y grasa a través del ciclo vital? En terapéutica, ¿cuáles son las vías dominantes de los blancos terapéuticos? Hay un simposio muy bonito de nutrición y ejercicio en el Congreso Mundial de Osteoporosis y uno muy bonito de grasa y de cómo disminuir la lipotoxicidad mejoraría la calidad del hueso. De conocer la especificidad de tejido para la intervención, identificar los resultados pleiotrópicos de las intervenciones. ¿Por qué? Toda la búsqueda es que Simona y Paulina vuelvan a sonreír después de su fractura de cadera y que no se vuelvan a fracturar. Y estos son mis datos de contacto. Lo que ustedes observan aquí, esta es mi familia académica. Y lo que ustedes observan aquí son unas fotos de nuestra unidad de ortogeriatría que funciona en el Hospital Universitario del Valle. Como herramienta básica de valoración geriátrica integral, nosotros nos proponemos que los pacientes adultos mayores, en su mayoría frágiles, sarcopénicos y malnutridos, pobres, no asegurados, vayan con seguridad a cirugía y no se mueran intrahospitalariamente como antes sucedía, antes que tuviéramos la unidad. Y trabajar en equipo. Yo les puedo decir con orgullo que quienes reciben los pacientes son los ortopedistas y los ortopedistas dicen, profe, tiene tanto de Bartel, tiene tanto de Lauton, tiene una demencia en este estadio, profe, yo creo que es mejor que no la operemos. Y yo les digo, sí señor, operemos las por esta y esta razón. Es decir, hablamos entre nosotros de los mismos términos. Muchas gracias. Y disculpen por la desconectada. Gracias, Celdin, por la presentación, súper interesante. Ahora volvemos todos a pantalla. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. Les recuerdo, la pueden mandar en la parte que dice preguntas y respuestas. Mientras nos van mandando las preguntas, les cuento a Bruno y a Geraldín que tenemos más de 200 personas. Estamos conectadas, escuchando hoy el webinar. Por el chat nos mandan saludos de Argentina, de México, Monterrey, de Puerto Alegre, de Brasil, de Colombia, de todos lados. Así que empiecen a mandar sus preguntas. Estamos acá para escucharlos. Si les parece, les leo la primera que tenemos. Me parece que no dice para quién es la pregunta, pero creo que es algo que vos presentaste, Geraldín. Sí, es para mí. Que dice, acerca del estudio del doctor Duque, ¿a qué se atribuye la mejoría de la funcionalidad en el paciente con antecedentes de caídas? Ellos, básicamente, bueno, este es un estudio que no fue un estudio cegado, fue un estudio donde ellos estaban conociendo a los pacientes. Ellos, básicamente, con el antecedente de Bonet y el antecedente del Friron, ellos piensan que hay una mejoría en la masa muscular y en la fuerza de agarre asociada al uso de Benosumab en estos pacientes y que eso podría tener el resultado favorable en la reducción de caídas. Bien, tenemos, a ver, otras, bueno, tenemos varias preguntas, vamos a ir, vamos a ir de a poco. A ver, una que dice, bueno, espectador anónimo, no tenemos nombre, pero nos preguntan, hola, con respecto a la vitamina D, ¿qué opinan de las dosis de 100.000 unidades, ya que mejoran el apego en el paciente polimedicado? Bruno, ¿quieres contestarla? ¿La contesto yo? Dale, dale, ya la contestaba. La realidad es que, nada, concretamente me parece que lo que es polimedicación en el anciano, agregar dosis diarias y todo lo que pueda llegar a reducir, mejora lo que es la adherencia habitualmente. Esa, por ahí, es mi perspectiva en cuanto a lo que es la medicación. Bueno, realmente las macrodosis de vitamina D por encima de 50.000 unidades semanales, recuerden ustedes que está demostrado, hay evidencia de caídas recurrentes en estos pacientes. Entonces, se deben evitar las macrodosis de vitamina D. Los estudios están hechos por encima de 40.000 y 50.000 unidades, entonces no están recomendadas. Bien, siguiente pregunta, ¿algunas diferencias en SCOR-TBS y de no sumado? No sé cuál es la pregunta, si es algún comentario. ¿Dónde está? ¿En preguntas y respuestas? En preguntas y respuestas, sí. En SCOR-TBS y de no sumado. Sí. No sé quién nos envió esa pregunta, capaz si nos la puede ampliar un poco más, así podemos responderla. Sigo con una pregunta del doctor Juan Scali, bienvenido doctor. ¿Qué rol tiene la microbiota en la patogénesis? Bueno, con respecto a lo que es la microbiota, yo lo que les puedo responder con respecto a eso es cómo está asociada la microbiota a lo que es el envejecimiento en sí. Es una rama que está bastante en desarrollo en este último tiempo, justamente estaba haciendo una revisión al respecto, y todavía no, sí está claro de que un paciente frágil es diferente la microbiota con respecto al no frágil. Pero esto, como estuvimos viendo, es muy diferente en cada sociedad, en cada contexto, por lo cual no hay algo que sea patognomónico con respecto a lo que es la microbiota y la fragilidad, sino que es algo que se está estudiando, y es una temática que es súper interesante. Súper interesante. No sé, Geraldine, si querés agregar algo con respecto al tema. Sí, bueno, con respecto a microbiota y sarcopenia. Bueno, lo que he podido revisar es que la microbiota y las toxinas asociadas a este aumento de la permeabilidad intestinal favorecen a la inflamación crónica, liberación de citoquinas, y esa liberación de citoquinas está relacionada con la disminución de masa muscular y con una alteración de la síntesis proteica. Realmente lo que he revisado son estudios de osteosarcopenia. O sea, directamente el doctor Scali con síndrome de fragilidad, no lo tengo claro. Muy bien, tenemos una pregunta de la doctora Andrea Olascoaga. Dice, además del geriatra, ortopedista y médico rehabilitador fisiatra, ¿qué otros especialistas consideran necesarios en el equipo de ortogeriatría? Sin dejar de lado al resto del personal de salud, obviamente. Bueno, mi equipo de orto en Cali está constituido por ortopedistas. Nosotros somos un hospital universitario, centro de práctica, entonces tenemos los ortopedistas y los geriatras y los residentes. Nosotros crecimos residentes de medicina familiar porque el posgrado nuestro está en el departamento de medicina familiar. Y de planta en la unidad tenemos una nutricionista, tenemos un fisioterapeuta y tenemos interconsultantes a fonoaudiología y a trabajo social. Ese es básicamente el equipo primario. Muy bien, tenemos algo... Perdón. Sí, 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 Bruno. Con respecto a lo que es la FLS que está conformada en lo que es el Hospital Italiano, la realidad es que es interdisciplinario, como decían los agentes que decía Geraldine, obviamente está traumatología, está geriatría, está clínica, endocrinología, medicina, nutrición, kinesiología, y la realidad es que también es importante sumar al equipo gente de farmacología, internación domiciliaria y servicio social. Gracias. Tenemos también varios participantes que están levantando la mano. Bueno, a ver, voy a ver si puedo activar algún micrófono. Doctora Adriana Medina tiene el micrófono activado. No sé si puede escucharnos. A ver si... Hola, Adrianita. Me parece que no tiene el audio en este momento. Bueno, podemos seguir entonces con las preguntas. Adrianita, si quieres escríbeme al WhatsApp y yo la leo. Geraldine, Bruno, si pueden también ver el sector de preguntas y respuestas, porque hay varias. No sé si quieren responder alguna en particular, o sigo leyendo el orden. Bueno, yo creo que respetemos el orden. Dale. Seguimos. Entonces, el doctor Reinaldo Miguel Neira Carnero. ¿Qué pueden opinar de una paciente geriátrica hipotiroidea diabética que sufrió una caída con fractura de cadera? ¿Qué podemos opinar si la tenemos en la unidad por operarla o si... No sé. Es que recuerden algo, y es que nosotros en geriatría evaluamos al adulto mayor a través de la capacidad funcional. La enfermedad hace parte de las características de salud dentro de la capacidad intrínseca, pero nosotros evaluamos al adulto mayor a través de la capacidad funcional y de los síndromes geriátricos. Entonces, cuando a un geriatra le preguntan a través de la enfermedad de un adulto mayor o a través de la edad, es muy difícil colegir una respuesta que sea práctica. Pues, es lo que pienso. Coincido plenamente con lo que dice Geraldine. Ahí, por ahí, a la pregunta habría que agregarle cuál es la funcionalidad, cuál es la fragilidad, cuál es el contexto. O sea, ahí, como vimos en esta representación que hicimos, de dos personas que por ahí tenían la misma carga genética, pero bueno, con diferente evolución por el contexto biopsicosocial que contempla toda la parte del adulto mayor. Seguimos con la pregunta de la doctora Adriana Aguilar Vargas. ¿Podría compartir más información sobre el estudio con creatina? ¿Por cuánto tiempo lo hicieron? ¿Tenían alguna dieta específica? Bueno, claro, doctora Adriana. Realmente, lo que yo les mostré fue una gráfica de un estudio en donde ellos hicieron una revisión del consumo de creatina. Y realmente hay varios estudios. Uno de pacientes que recibieron creatina y ejercicio, otros que recibieron creatina sin ejercicio, mínimo dos semanas. Yo se los puedo enviar. Si tiene un correo electrónico, envíenmelo que se lo envío al término de esto para que lo pueda revisar. Es una revisión sistemática. Hay otra pregunta más para la doctora Geraldine. ¿Cómo suplementarían una deficiencia de vitamina D si debemos evitar las macro dosis? Bueno, yo realmente, si yo tengo una deficiencia de vitamina D y esa deficiencia de vitamina D no me está generando, primero no tengo, con mucho cuidado y con tiempo y tranquilidad. Evitar las macro dosis nos ha demostrado desde hace unos dos años que aumenta las caídas. Entonces, es preferible evitarlas. Suplementarlas con 2.000 unidades. Hay alguien aquí que pueda convulsionar, si yo que un poquito más, 2.000, 3.000 unidades diarias, dependiendo del paciente e individualizando. Porque recuerden ustedes que si el paciente está obeso, la grasa se secuestra a la vitamina D y vamos a necesitar unas dosis superiores. Pero se puede hacer. Lo que podemos hacer es utilizar dosis semanales y esas dosis semanales podrían ser 14.000 unidades y sin recurrir a las macro dosis. Bien, seguimos con la pregunta del doctor Luis Fernando Soma. ¿Qué efectos tienen los tratamientos con medicación anabólica con teriparatida y romosuzumab en la fragilidad? Bueno, yo específicamente, cuando hice la búsqueda para esta revisión, busqué terapia anabólica y no encontré desenlaces. Cuando les hice esa pregunta pico, fue porque cuando hice la búsqueda, los términos MESH y las asociaciones que busqué eran muy parecidos a esto. No encontré específicamente como me la pregunta, doctor Soma. Pero sí tengo un estudio en donde pacientes post fractura de cadera son comparados al risedronato y teriparatida con dos desenlaces específicos. Uno, dolor, y el otro es get up and go, que es una medida de funcionalidad. Es decir, que indirectamente podría decirle que los pacientes en postoperatorio de fractura de cadera que reciben teriparatida comparado con los que reciben risedronato mejoran la prueba de funcionalidad en el test del get up and go. Si quiere, me escribe y le envío el artículo. Pero específicamente con fragilidad no lo tengo. Bien. Vamos a ver si ahora activamos el micrófono de la doctora. Si puede hablar. Adriana, a ver si. ¿Ahí? ¿Yo? ¿Sí, ahí oye? ¿Cómo están? Felicitaciones, excelentes conferencias de ambos. ¿Enciende cámaras? No, 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 no. Quería preguntarles. Bueno, por ejemplo, en un hospital, en un FLS, ¿qué diferencia habría entre el papel del médico deportólogo y el fisiatra en el enfoque del manejo de un paciente frágil? ¿Cuál sería el papel de cada uno? ¿Cómo se complementan? ¿Bruno? Con respecto particularmente a nosotros, no tenemos esa distinción en el hospital. No hay fisiatra de deportólogo como entidades diferentes, sino que está el servicio de kinesiología, donde sí hay para ir fisiatra. Y el tratamiento es el adecuado hacia la condición del paciente. En donde, como vimos, hay una heterogeneidad en cuanto a lo que es el alta, que va desde el robusto, que puede seguir todas las indicaciones, a aquel paciente en donde por ahí son más actividades pasivas que actividad física activa. Esa, por lo menos, es la experiencia que tenemos nosotros desde lo que es el hospital italiano. No sé, Sheldin, si ustedes tienen algo diferente. Bueno, yo lo plantearía de esta manera. Uno, ¿qué tipo de FLS tienes y qué es lo que estás buscando? Y la segunda, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Por qué? Porque es distinto cuando yo estoy, en el caso de nosotros, nosotros todavía no estamos como una FLS, somos una unidad de ortogeriatría, y lo que yo hago es hacer prehabilitación y hacer rehabilitación y marcha y transiciones tempranas en los pacientes operados. Entonces, ahí yo me beneficio de medicina de rehabilitación. Entonces, lo que tengo yo son rehabilitadoras, tanto cardiopulmonares como rehabilitadoras generales, que son las que hacen parte del equipo. Distinto es a que yo tenga un paciente ambulatorio, en un FLS ambulatorio, ya sea para prevención primaria o para prevención secundaria. Ahí lo que yo necesitaría es prescripción de ejercicio o rehabilitación, dependiendo si lo que yo estoy diagnosticando es un trastorno de balance y marcha que puede estar asociado a la osteosarcopenia que tenga ese paciente. Entonces, yo diría que la respuesta es revisar qué es lo que yo tengo de FLS y mirar qué son mis necesidades y complementarlas. Bárbaro, gracias Adriana, doctora Medina, por la pregunta. Nosotros teníamos pautado el webinar, quiero hacer una aclaración, de 8 a 9. Yo sé que estamos extendiéndonos un poco más, pero bueno, lo que vamos a hacer es extendernos un ratito más para hacer dos o tres preguntas, si les parece, si están de acuerdo. Si nos quieren aguantar la audiencia un ratito más, no hay problema. No conozco el primer geriatra que no le guste hablar de geriatría. Bárbaro, entonces de todas las preguntas que tenemos acá, voy a seleccionar algunas. Por ejemplo, ya que estaban hablando de recomendaciones, acá hay una pregunta de la doctora Mónica Lisbet Gutiérrez López, que consulta, en paciente con fractura de cadera, con un manejo conservador, ¿cuáles serían sus recomendaciones de cuidado para evitar incrementar la debilidad en ese paciente? Bien. ¿Bruno? ¿Bruno? ¿Quieres contestar? La realidad, volvemos por ahí al mismo planteo que surgió en preguntas anteriores, en donde va a tener que ser muy individualizado lo que es el tratamiento. Muchas veces el tratamiento conservador, por ahí en una fractura de cadera, sobre todo, son personas en donde, por una condición física, o mismo de funcionalidad, o cognitiva, la indicación es, bueno, por ahí prevenir algún tipo de tratamiento del dolor, o no tanto de lo que es la rehabilitación, y tratar de que vuelva a su funcionalidad, siendo esta previa elevada, sino que por lo general, nosotros por lo menos en lo que es la experiencia que tenemos, aproximadamente un 1% es solamente conservador este tipo de fracturas. Y son en estas condiciones en donde la expectativa de vida es bastante baja. Sí, en realidad, cuando uno decide un tratamiento conservador, usualmente es porque ha identificado que ese paciente puede estar en el último año de vida, puede tener casi siempre, pues nosotros lo que aplicamos son los criterios de supervivencia y miramos el NECPAL, si tiene alguna de las condiciones del NECPAL para poder tomar esta decisión, y usualmente el tratamiento, como decía Bruno, va a mejorar calidad de vida, evitar el dolor, a proveer alivio en ese tiempo que le queda de vida a esa persona. Alguna que otra vez se nos ha presentado que hemos tenido pacientes con complicaciones médicas tan agudas, con tanta inestabilidad fisiológica que no nos ha permitido llevar a ese paciente a cirugía. Y que cuando ya llevamos a ese paciente, casi siempre son en las fracturas de cadera, en las no desplazadas, en las intracapsulares no desplazadas, que ya cuando queremos llevar a ese paciente a cirugía ya está consolidada la fractura y llevarlo a cirugía no nos va a generar un beneficio adicional. Y ahí el planteamiento es hacia tratar de recuperar la máxima funcionalidad que se pueda en la condición que tiene. Entonces, como dice Bruno, hay que individualizar la verdad. Otra pregunta está relacionada a la administración de suplementos de creatina en el adulto mayor para mejorar la sarcopenia. Ha gustado la creatina. Yo voy a hacer una confesión. Yo leí para ustedes, yo no la uso. Me preguntan si puede tener un impacto en la función renal. Bueno, yo, la verdad, yo no la he usado. Yo no la he usado. Lo que les puedo decir es que el aumento de las proteínas, recuerden ustedes el protege. Básicamente, acuérdense que solamente si teníamos una tasa de filtración glumurada por debajo de 30 mililitros por minuto, uno le tendría temor a ese 1, 1.2 miligramos por kilo día de proteína. Y eso nos lo mostró el protege. Entonces, por proteína es lo que le puedo contestar. Yo la creatina no la he usado. Lo que hizo fue leerlo. Creo que la creatina fue ganadora. Están muchos pidiendo que reenvíes fue la parte polémica de la charla. Después también en cuanto a tratamiento se preguntan si consideran ustedes no tratar farmacológicamente tanto sarcopenia como osteoporiasis a ciertos pacientes. Bueno, eso, si querés, Geraldina, arranco. La realidad es que sí, hay situaciones en las cuales no está indicado justamente por ahí en la misma línea en la cual se hace un tratamiento conservador de una fractura. En donde, bueno, por la condición clínica, por la expectativa de vida, mismo por la con una fragilidad severa, o sea, la realidad es que uno tiene que empezar a combinar todas esas variables y no hay por lo menos no es algo que nosotros tengamos a mano indicaciones exactas de decir, bueno, este paciente cumple con este, este, este criterio, sino que por ahí nos van a escuchar mucho a los querías decir esto, pero bueno, es individualizar mucho al paciente teniendo en cuenta todos estos aspectos, pero creo que sí es condición tener en cuenta la expectativa de vida sobre todo, cuánto es el beneficio con respecto al, por ahí, a la expectativa de vida que tiene el paciente. Bueno, esa pregunta tiene dos consideraciones, la primera, recuerden ustedes que los tratamientos para osteoporosis, el beneficio está demostrado a partir de los seis meses de inicio del tratamiento, está demostrado para adenosumab, para teriparatida y de seis meses en adelante, uno podría decir que no se recomienda darle tratamiento farmacológico a aquellas personas que no tengan una expectativa de vida que vaya a superar esa expectativa de vida que no sea de esos seis meses, o sea, una expectativa menor de seis meses, no, personas que están en una demencia avanzada, demencia avanzada es un estadio GDS, FAS 6 en adelante, 6, 6, 6, 7, personas con pobre pronóstico de vida, uno podría guiarse por los criterios del NECPAL para poder definir pronóstico de vida o podría guiarse a través de los calculadores de supervivencia y personas que están en inmovilismo, de hecho, hay unas revisiones de cuidado a larga estancia de los australianos y de los canadienses donde dicen que los pacientes que están en inmovilidad y que no hagan transiciones no deberían ser pacientes que recibieran terapia con osteoporosis. inmovilismo es que usted tenga un Bartel por debajo de 30, es decir, que usted tenga una dependencia total. Entonces, esas serían las condiciones en las cuales uno no daría tratamiento. Bien, gracias, gracias por las respuestas y hacemos una última pregunta que llega relacionada al Frail Score. Para saber si el Frail Score sería suficiente para detectar al paciente de prefragilidad y qué signos y síntomas se deberían tomar en cuenta. Bien, con respecto a lo que es el Frail Score es de tamizaje, o sea, es de screening básicamente. Son preguntas en donde se busca por ahí más sensibilidad que especificidad. Esto quiere decir tratar de detectar a la mayoría de los pacientes frágiles por ahí incluyendo pacientes que no son frágiles en este score. los síntomas son los que evalúan ahí que es lo de la fuerza, el rendimiento, la pérdida de peso, o sea, todos esos pesan exactamente por igual y es un punto por igual. Después, cuando está evaluado el paciente con esa escala de tamizaje, tendría que haber una evaluación ya por un geriatra en donde se haga una evaluación general, integral, en donde empiece a discriminar un poquitito más sobre qué aspectos hay que priorizar en ese paciente. Pero sí, es una muy buena escala de tamizaje para detectar ese tipo de síndrome. Bien, bueno, muchísimas gracias a ambos por las presentaciones, por el tiempo, por toda esta sesión de preguntas, sé que nos extendimos un poco, pero bueno, siempre pasa, siempre nos llegan muchas preguntas y todavía quedaron varias preguntas que, como siempre prometo, se las voy a reenviar a los panelistas para que las tengan en cuenta. tengo también varios pedidos, Geraldine, para que por favor compartas los artículos que mencionaste. Y también me están pidiendo si vamos a tener disponibles las presentaciones, como siempre lo que vamos a hacer es mandarle una selección de slides y un abstract de las presentaciones que tuvimos hoy. Les recuerdo que esto lo transmitimos vía YouTube Live, así que el video ya va a estar disponible a partir de ahora, una vez que que cortemos la transmisión en YouTube para el que quiera volver a verlo. Nuevamente, muchísimas gracias, Geraldine, Bruno, no sé si quieren decir algo más antes de que cerremos. Yo solo les recuerdo a los asistentes antes de irme de que el próximo webinar de esta segunda parte va a ser sobre osteoporosis y enfermedad cardiovascular en septiembre. Así que ya los voy a estar contactando de nuevo para darle un poquito más de detalles e invitarlos a participar. Así que bueno, por mi parte no mucho más y muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias Victoria por todo. La verdad que un honor poder compartir un webinar con Geraldine. Así que agradezco también a todos. El gusto es mío, además que nos mueve un cariño a Bruno y a mí. Nos mueve un cariño de amistad a Bruno y a mí, entonces para mí es un gusto también haber estado contigo Bruno acá en este webinar y saludos a todos a los que nos escribieron en el chat, nos felicitaron, gracias a todos, gracias a todos los que nos preguntaron y a los que nos enviaron saludos y a todos los amigos que veo aquí que no lo podría decir cuántos son amigos acá, pero un beso a cada uno que nos acompañó en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, nos reencontramos a fin del próximo mes para el siguiente webinar. Gracias y buenas noches. Chao, hasta luego. Chao.